¿Has oído hablar de esta serie pero te da pereza ver 73 capítulos? ¿O te da todavía más pereza leerte miles de páginas de libros, sobre todo porque los últimos aún no han salido? Nosotros te lo contamos en poco más de dos minutos. Esta historia nos lleva a un mundo medieval de fantasía donde todos sus habitantes conviven en paz y en armonía bajo la protección del sabio rey Robert. Y ahora vamos a montar un torneo, traedme más cerveza y furcias. Es más, paso del torneo. Y de repente el rey Robert muere de forma insospechada y como los 50.000 personajes que hay en esta historia todos quieren sacar tajada, pues empiezan a conspirar entre sí, jurándose lealtad a nuevos reyes y declarándose la guerra. Así tenemos al rey Joffrey, que bueno, la rana es porque es más feo que la rana, al rey Stannis, al rey en el norte, al rey de los piratas, al rey de la noche, al rey de la discoteca y al rey de la movida madrileña. Y como no se ponen de acuerdo porque son más inútiles que los políticos españoles, pues deciden ir todos a la guerra y empiezan a matarse entre ellos, y la historia se convierte en una espiral de violencia, tradiciones, mutilaciones, sexo, asesinato, muerte, destrucción, más sexo, más muerte, aceit... Un momento, estos que están haciendo. Al final llega un momento que haces apuestas con los amigos para ver a cuánta gente van a matar en cada capítulo y quién va a morir. Porque una cosa está clara, en esta historia siempre el personaje más carismático o el más insospechado muere de la forma más cruel en el peor momento. Espera, ¿qué haces? ¿Qué haces con eso? No, 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 yo soy un Pokémon de agua, yo soy un Pokémon de agua, toma salpicadura, toma salpicadura. Y entre tanto, al otro lado del mar, la reina en el olvido, consigue unos dragoncitos y unos fornidos soldados dorraquis y toda una horda de esclavos liberados, y al final consigue también un ejército de caballería que abulta mucho, pero al final sirve de poco. Y en algún momento, cuando menos te lo esperes, el cuñado del primo del novio de tu hermana te acabará spoileando el final de la historia que, como ya sabemos, no es el que todo el mundo se esperaba, es decir, Odor sentado en el trono de hierro. ¡Es que nadie va a pensar en los lobos!